Alexa Álvarez Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Alexa Álvarez, así como me presentaron, y el día de hoy les vengo a contar la historia de cómo una acción tan chica tuvo un impacto gigantesco en mi vida. Esta historia comienza no hace mucho, apenas a inicios del 2020, un poco antes de que anunciaran la pandemia mundial. Tuve la oportunidad de conocer a Fernando, actualmente Fernando tiene 20 años, yo tengo 30, y en esa ocasión nos encontrábamos hablando de esta brecha de edad que hay entre nosotros, de la diferencia de generaciones. Y le hice la siguiente pregunta a Fernando, le dije, Fer, ¿cómo enfrenta la vida a los jóvenes ante tanto bombardeo de información? Le dije, yo me acuerdo que en mi adolescencia para mí era bastante difícil este manejo de los conceptos de éxito, de belleza, que nos mostraba la televisión, que en ese entonces era el medio de comunicación más grande que había. ¿Cómo le hacen ustedes, los jóvenes, cuando al alcance de su mano tienen tanta información? Y aparte pueden entrar y consumir esta información 24-7. Yo, esperando a que Fernando me diera una respuesta concisa, un paso a paso, un know-how de cómo le hacen para encontrar este balance en su vida, lo único que pudo contestarme fue lo siguiente. Me dijo, no sabemos cómo manejarlo. Su respuesta se me quedó clavada en la cabeza y sobre todo en el corazón. Días después me puse a investigar un poco de cómo es que el Internet y estas nuevas herramientas de tecnología han cambiado nuestra vida. Definitivamente han traído muchísimas cosas positivas, han mejorado nuestra calidad de vida en muchos aspectos. Sin embargo, también hay otra parte, un poco más negativa, un lado oscuro. El Internet y estas herramientas de tecnología definitivamente han potencializado la violencia, la ansiedad, la depresión. Días después, investigando también, encontré datos preocupantes como este y que están relacionados a este mismo tema de las redes sociales, del Internet. El suicidio, esto es un dato mundial, actualmente es la cuarta causa de muerte en jóvenes y para el 2029, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, se calcula que será la segunda en la mortalidad juvenil. ¿Qué no estamos haciendo? ¿Por qué no estamos preparando mejor a nuestros jóvenes para que tomen mejores decisiones? Meses después de esto, volví a encontrarme de nuevo con Fernando, platicamos del mismo tema y nos dimos cuenta que los dos queríamos hacer algo al respecto. Así comenzó nuestro proyecto llamado Ecumenic. En ese entonces, una página de Instagram y de Facebook, en donde nuestro único objetivo era crear contenido que nosotros considerábamos de valor y que sirviera como herramienta socioemocional para los jóvenes que nos siguieran. Después de estar trabajando hace unos meses, divertirnos, Fer juntaba a sus amigos, grabábamos, ellos hablaban de los problemas que enfrentaban y las soluciones que habían encontrado. Yo invité a mis amigos profesionales en la salud mental que también nos regalaran clips informativos, pero nos dimos cuenta que no servía de mucho hablar de amor y de ayuda si no lo acompañaban acciones. Para este entonces, y para ponerlos un poquito más en contexto de la línea del tiempo, ya era finales del 2020. Estábamos viviendo en muchos tiempos de incertidumbre, de miedo, y nos dimos cuenta que por la situación de la pandemia, la mayoría de la colecta de cobijas que se hacían año con año en la ciudad de Tijuana para ayudar a personas en situación de calle, habían tenido que ser canceladas. Fernando y yo lo vimos como una oportunidad, una oportunidad para llevar nuestras palabras a la acción. Así que juntamos a nuestros amigos que nos habían ayudado a crear contenido hasta ese momento y les pichamos la siguiente idea. ¿Qué les parece si en el transcurso de estas últimas tres semanas juntamos lo suficiente para comprar 100 cobijas y 100 pares de calcetines y ayudar a personas en situación de calle? Escogimos el número 100 porque sonaba chido. La neta no sabíamos ni cuánto costaba una cobija, ni dónde comprarlas a mayoreo, ni cuánto dinero exactamente teníamos que recaudar para hacer esto posible. Pero comenzamos haciendo lo que sí sabíamos hacer, que era crear contenido. En esas tres semanas estuvimos haciendo videos, publicándolos, creamos flyers y explotamos nuestra mejor habilidad, que era la de fregar y fregar y fregar a nuestros amigos y familiares para que se unieran, para que donaran, para que ayudaran. En el transcurso de estas tres semanas, logramos recaudar un total de 140 mil pesos, lo que nos permitió comprar 2.400 cobijas y 2.700 pares de calcetines. Para mí este punto fue mi parteaguas. Fue el momento que me hizo darme cuenta con una acción que era tan sencilla, tan simple para mí, como subir un video a redes sociales. Tuvo un impacto positivo en la vida de miles de personas en situación de calle ese invierno. A partir de ese momento dejé de ver a Ecumenic como un pasatiempo y lo comencé a ver como lo que realmente era. Una oportunidad para ayudar, para hacer un cambio. Entendí también que tenía que conocer la raíz de este problema, de las personas en situación de calle, porque a pesar de que este logro me hizo muy feliz, también generó muchísimos más cohesionamientos en mi cabeza. Dije, ok, ya le regalamos la cobija a esta persona en situación de calle, pero ¿qué pasa si pierde la cobija? Si se le moja la cobija y se le echa a perder. Si le roba la cobija. O que por la situación en la que vive, no es viable para esa persona estar cargando con una cobija tan pesada. Al momento de ponerme a investigar más sobre este tema, fue como abrir una cajita de Pandora, porque me di cuenta que hay miles y miles y miles de problemas que se tienen que resolver antes para erradicar este. Pero si puedo resumirlo, diría que como sociedad y como país, nos hace falta tres cosas bien importantes. Conciencia, empatía y sobre todo educación. Y no solamente educación académica, que claro que nos da oportunidades para crear una mejor calidad de vida, sino educación ética, educación moral, educación socioemocional, educación de valores, la educación que se da en casa. En el 2021 comenzamos nuestra campaña de educación. Aquí lo que prácticamente hacemos es que vamos con profesionistas, como todos ustedes, psicólogos, doctores, abogados, músicos, doctores, más de todo. Nos acercamos y les decimos, necesito que me ayudes haciendo una donación de conocimiento por medio de conferencias y cursos digitales que nosotros nos encargamos de producir. Y después de implementar, en acompañamiento con maestros, en escuelas de bajos recursos, casas, hogares, centros de convivencia, reformatorios y más. Instituciones que albergan, que ayudan a jóvenes entre los 12 a 17 años de edad. Jóvenes que por la brecha y desigualdad, sus oportunidades de tener acceso a este tipo de información se ven limitadas. A la par, hacemos alianzas con empresas de tecnología. Les pedimos que se unan donando equipos de cómputo para que los chicos tengan una herramienta más para seguir aprendiendo. El día de hoy, les quiero invitar a reflexionar en esta pregunta. ¿Qué impacto estamos generando por medio de las redes sociales? ¿Qué impacto están generando en la vida de las personas que los siguen, que los ven, que los escuchan? ¿Y qué impacto está generando en sus vidas lo que ustedes deciden seguir, escuchar, leer en estas plataformas? Nosotros tuvimos una perspectiva respecto a estas tecnologías, no negativa, sino positiva. Decidimos verlas como eso, como una oportunidad para alcanzar a más personas. Y gracias a eso, hemos logrado ayudar a más personas desde que iniciamos el proyecto. Nuestra colecta de cobijas la hacemos una vez al año, en invierno. A partir de la primera del 2020, ya van cuatro. Y en estos cuatro años, hemos podido recaudar más de medio millón de pesos, lo que nos ha permitido abrigar a más de 15 mil personas, apoyando a más de 25 comunidades vulnerables diferentes. Gracias al uso correcto de estas herramientas, hemos podido conocer a personas extraordinarias, a más de 600 voluntarios y donadores, personas que creen en el poder de las acciones pequeñas. Gracias al uso de estas herramientas, a través de nuestra campaña de educación, hemos podido impactar la vida de más de 2 mil jóvenes, con nuestros más de 140 cursos y conferencias en salud mental, salud emocional, salud física. Gracias a estas herramientas, hemos podido donar más de 270 equipos de cómputo. Les invito a que nunca duden del poder que hay en las acciones pequeñas. Estas pueden tener impactos gigantescos. Y antes de terminar esta charla, me gustaría primero agradecer a todo el equipo de Mujer Actual por crear este tipo de espacios tan necesarios en Tijuana, a todos ustedes por regalarme su tiempo, y compartirles de manera muy breve que este 2024 nos encontramos reformando toda nuestra campaña educativa. Nos hemos dado cuenta que hay una gran necesidad en los temas socioemocionales. Es por eso que este año vamos a trabajar para hacer este programa educativo socioemocional y aparte sistemático. No solo le vamos a dar los talleres y cursos a los alumnos, sino también a los maestros y a los padres de familia para que sepan identificar cuando un alumno, cuando un hijo, cuando una hija se encuentre en una situación de peligro. Les invito a que nos sigan en redes sociales, a que sean parte de esta comunidad, a que sean parte de este cambio. Muchísimas gracias. Voy a llevarme a usted. Gracias. Por favor, gracias a ti. Le voy a pedir a Saida Muriel, directora de Mujer Actual, que nos acompañe a darte un reconocimiento y te agradecemos muchísimo la inspiración y sobre todo el esfuerzo que haces. Con esta visión de que sí se puede, realmente es inspirador. Gracias. Hola, amigos. Bienvenidos a Nissan Insurgentes, la agencia preferida de todos los clientes. ¿Sabes por qué el Nissan Sentra es el mejor vehículo para el back to school? Si eres estudiante, tenemos el mejor plan para ti. Tenemos la mejor tecnología en el volante, contamos con control crucero, tenemos un clúster totalmente digital, modo eco de manejo para que puedas tener un ahorro eficiente de combustible, ventilas modernas de aire acondicionado, una pantalla de 8 pulgadas que te permitirán tener la visibilidad perfecta con tu cámara 360. Espacio perfecto para tus pertenencias, rim 16 bitono, luces direccionales para que tengas una mejor visibilidad en el momento de cambio de carril, botón de apertura por sensor, un frente imponente con nuestro diseño V-Motion. Desde que lanzamos por primera vez la telefonía celular en México, hemos seguido innovando para unir a más mexicanos en todo momento y desde cualquier lugar. Hoy, lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades. No olvides suscribiros allения Y editó